¡Arriba! ¿Quién será la que me pierde? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desvane? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la puede contar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volverá a querer Yo no sé, yo no sé Mi querido será mi La cuestión del calor de los papás ¿Quién es el chamele? 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 Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a sentir Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a sentir 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 Yo no sé si volveré a sentir